El presidente Luisa Binader no quiere que Farideh Raful sea la candidata a senador, ya sea porque no le dan los números o porque, como dicen las malas lenguas, no le gustó que fuese ella la primera en sacar cabeza a nivel de candidata presidencial apenas llegar el PRM al poder. No sé. Ahora, la versión que más queda es que supuestamente los números no le daban. David Collado se le niega al presidente. Aún no queda claro si finalmente él va a aceptar hacer la mancuerna, el one-two con Carolina Mejía. Eso no queda claro. Pero inicialmente se le negó al presidente. Ya van dos. Yayo Sanzlobatón decide ante los intentos internos del partido de que él sea el candidato. Dice, yo no voy. Pero una aduana, el presidente me puso aquí, dejen eso, suelten eso. Pero recientemente, Alfredo Pacheco, luego de decir que él estaba a disposición del partido por si lo consideraba, él se lanzaba a ser el candidato a senador. Ya usted conoce el caso de Guillermo Moreno, de quien incluso sacaron un video del 2021 cuando él pedía que se investigara al propio presidente Luis Abinader con el caso este de los Pandora, Panama Papers, etc. Y que iba a hacer una prueba para demostrar la independencia del Ministerio Público. Pero eso es un ardit, evidentemente, para que alguien por ahí, a quien no le interesa que él sea el candidato, pues sacarlo de circulación. Y que el presidente lo recuerde. Mire usted lo que este hombre quería hacerle. Pero al mismo Guillermo Moreno, comprometerlo con el discurso de la coherencia. ¿Pero qué es lo que está quedando en conclusión? Dos cosas. Número uno, que al presidente se le están negando. Que nadie quiere asumir eso. Y esa presunta realidad nos lleva a otra conclusión ulterior. ¿Y cuál es? Que le están corriendo a Omar Fernández. Que nadie quiere enfrentarse a Omar en la competición por la candidatura a senador. No estoy diciendo que esa sea la realidad. Estoy diciendo que la gente está percibiendo que nadie, oigan bien, nadie, en el PRM quiera asumir eso. Porque sienten que Omar Fernández es imbatible. Eso es lo que queda. ¿Cómo es posible que a estas alturas de juego, el partido oficialista no tenga una persona decidida? ¿Cómo van las cosas? Por inercia. Oigan bien. Por inercia. Vinicito Castillo, que también se dijo su nombre, terminará siendo el candidato a senador del PRM. Pero otra cosa que también se va a decir y se seguirá por abajito diciendo, es que el propio presidente, como una forma de comprometer a Leonel, le está regalando esa senaduría al hijo. En política dominicana, nada es descartable. Y yo cumplo con citar ante ustedes este rumor, esto que está corriendo, esto que se está diciendo. Ahora, eso de que de repente nadie quiere ser el candidato a senador del oficialismo. Un proyecto que incluso sin usted ganar, ya le garantiza recursos económicos. Ahí lo dije. El gran secreto de la política. ¿Cómo los candidatos se clavan? Bueno, hay que ser justos. No los candidatos. Los, no, no, lo voy a dejar ahí porque ya iba a cometer una indiscreción de marca mayor. Pero bueno, nadie quiere ser ahora candidato a senador en el PRM, del distrito, el partido de gobierno. Bueno, ¿cómo esto se puede procesar de cara a la opinión pública? Simple, señores. Que le están corriendo a Omar Fernández. No se puede interpretar de otra manera la incapacidad del PRM para dar respuesta una vez ya sacada de circulación faridera. Vamos a ver, increíble, vamos al 2024 y todavía el PRM no tiene un candidato a senador en el distrito. De cara a una estrategia que visualiza la victoria, eso es totalmente contraproducente. Están alimentando un relato que de la mano de la profecía autocumplida se puede hacer realidad. Y cuando eso pase, yo quiero que usted que me está viendo, no se sorprenda, porque lo acabamos de plantear acá. La profecía autocumplida. No aparece un candidato, todo el mundo dice que no, ergo le tienen miedo a Omar. Cuando aparezca el candidato, ya no solo será tarde, sino que la profecía estará en pleno proceso de hacerse realidad. Vamos a ver, pero ese cansito de estarle diciendo que no al presidente, yo no recuerdo un episodio de esa índole en la política dominicana. Leonardo Jaque puso un tuit, dice, Mientras más del 99% de los niños y jóvenes dominicanos nunca han practicado ni practicarán polo, un hobby exclusivo de la casta perfumada. Mira, ya se está empezando hablando de casta. La casta. Ya le copió a mi ley, ya le copió a mi ley. Ay, 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 ay. Un hobby exclusivo de la casta perfumada. Omar Fernández, el niño, quien según el doctor Rondón, retiraba a sus compañeros universitarios del ascensor de la Pucamagma cuando lo iba a usar, pavonea en sus redes práctica de su hobby preferido sobre un caballo cuyo valor no debe ser de menos de 150 mil dólares. ¿Cuán dichosos son aquellos que disfrutan de estos privilegios financiados? Y esto, yo estoy de acuerdo aquí. Financiados con el resultado del ordeño público. Bien por ti, Omar. ¿Cuál, Calil Ache? ¿Cuál, Ramfis? Ramfis Trujillo. Dios mío. ¿Cuál? Pero a Ramfis le quedaba, Ramfis tenía un porte para eso. Ramfis era hijo de Trujillo. Pero le quedaba... Y para seguir la tradición de los hijos de los presidentes, ¿verdad? Ramfis tenía elegancia para eso. No, pero Omar se ve muy bien ahí, ¿eh? Ay, ni parece Omar ahí. No parece Omar. No parece Omar. Mírenlo bien, háganle zoom. ¿Y qué parece entonces? No parece Omar. ¿Un yokey del pelantillano? No, no parece Omar. Yo no estoy cuestionando si es o no. Simplemente yo digo que ni siquiera parece. No, él no parece ahí. No parece. No parece Omar. Esa foto yo no sé, esa foto debe ser vieja, ¿no? Esa foto... Sí, porque es más gordito. Se ve muy chudito. Más gordito. No se ve tan ya tan... No estaba... Es que no es el mismo Omar que ahora. Sí. Ha cambiado todo, muchas cosas, hasta su hobby. Yo lo vi en un video, por ejemplo, que no se corresponde a un muchacho que practica polo, haciéndose un pan con mantequilla ahí en la cocina, de la forma más humilde que se puede mostrar. Es decir... O sea, la forma más humilde de él. La forma más humilde de él, un pan con mantequilla. Entonces, esa foto fue durante el periodo de su papá, mientras el papá era presidente. Ah, pues no sé. No, no sé. No. No sé. No, no creo. Puede haber sido... ¿La última? Puede haber sido... Yo te digo, antes de que lo metieran a esto de que vas a ser diputado. ¿Cómo así, papi? Sí, vas a ser diputado hoy. Quizá antes de eso fue esa... El muchacho estaba en su hobby, en su vaina de... No, y cuidado, se acabaron los jueguitos esos de polo y esa vaina, porque eso no representa lo que tú ahora quieres vender. Y los paseos en yate. No, eso se acabó. No, a ver, estaba ahí con una novia, una cosa así. No, 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 cuidado, eso se acabó. Ahora el pan con mantequilla. Los videos tuyos, pan con mantequilla y lo más, tocando piano ahí. Pero más... Y no son los amigos del papá que le pagan eso también. Porque al papá le preguntaron que cómo se mantenía después de haber sido presidente. Ah, sí. Que acuérdate, le preguntaron. Y señor expresidente, ¿y a usted le alcanza con el sueldo que recibe por haber sido presidente? Bueno, uno tiene sus amigos que a uno lo ayudan, que esos amigos que son agradecidos. Así lo dijo. Seguramente le pagan el club a Omar. Te pagan el club a Omar. Los caballos. Pero claro, pero imagínate, cuando tú eres presidente, ¿tú sabes la gente, los grupos de poder que tú beneficias, los grupos de poder que creas alrededor de ti? ¿Es lógico eso? Ahora, yo creo que analicemos el video que vimos al inicio del corte, un video con unas declaraciones de Omar Fernández sobre la ideología de género. ¿Qué le parece a usted esa declaración de Omar Fernández? Yo estoy de acuerdo con Omar en el sentido de que la educación y sobre todo en el tema de la sexualidad, porque por ahí es que va, ¿no? El tema de la sexualidad es algo muy delicado. Creo que lo hemos conversado en otras ocasiones. Bueno, creo que está más fuera de cámara que aquí. que uno, creo que uno no debe de interferir. Yo no soy tampoco del otro al bando, del que ataca, tú sabes, de los ultraconservadores y misericordias. Yo creo que sí, que la sexualidad es algo que hay que dejar que los niños y las niñas vayan definiendo qué es lo que quieren y uno tratar de decirle las cosas que hay. Y en un país como este, donde la sexualidad es un tema complicado porque tenemos el más alto índice de embarazo infantil de la región, pues sí se debe hablar de prevención, ¿no? Y de las cosas que se deben usar. Mira, aquí hay preservativos, se usa esto, y con eso yo creo que hay que hacer una campaña masiva. Así como el dengue. Entonces, ¿cómo hablamos del dengue? Que se debería hablar del dengue. Se debería hablar de eso. Ese tabú sí lo deberíamos romper. Entonces, ese tipo de cosas, yo estoy de acuerdo que ese tipo de campaña preventiva. Ahora, eso de influir en ideología de género, como hay en otros sitios, donde de temprano te dicen, mira, si tú quieres ser niña o ser niño, hazlo temprano. Pero eso es para financiarte cirugía y que la industria de la medicina y farmacéuticas se beneficien. Entonces, ya ahí uno no está de acuerdo. Ahí yo estoy, estoy cónsono con lo que en línea general dice Omar Fernández. Ahora bien, es raro, es raro que un hijo de Leonel Fernández se muestre de una forma tan conservadora. Me parece raro. Charro. ¿Pero por qué conservadora? No entiendo eso. Sí, porque él habla de los papás, qué sé yo qué. Sí, pero... Él habla así. Yo tengo líneas generales, pero cuando él va cerrando, que los padres, que eduquen, que los padres den formación, quieto, que aquello... No, no, ya eso, ya eso es, ya eso va más, él está, él está hablando a las familias dominicanas, porque hacen su estudio demográfico, autopolítico, y verdad, y su encuesta, y entienden que sí, y es así en efecto, que la sociedad dominicana es, en sentido estricto, conservadora. Resorte Media es también productora audiovisual, y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, o otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado, con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos, cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-361. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch, bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana, en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas, con vehículos medios, hasta camiones, y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo, y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. Señores, la farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo, pero lo importante, lo más importante, es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Mi nombre es Acebien Luis, tengo 31 años, nació en Haití, pero viví aquí en República Dominicana. Yo soy de Guantorio y los conozco. Yo entré aquí en el año 2010, en el mismo tiempo que pasó el terremoto en Haití. Yo trabajaba en la parcela, sembrando cebolla, ají. Mi familia y nosotros somos casados. Tenemos dos hijos, una hembra y un balón. Yo siempre he escuchado eso, el del OT2. Yo le dije a ella, hoy mismo, si no saques el 25 millones, te vas a sacar el millón. Ella me dijo, para que yo vale el ticket. Entonces yo le llevo el ticket, ahí ella confirmó. Contente. Ustedes son la gente serio. Y yo tengo que hablar con los ejemplos, con los compatriotas míos, hasta con los dominicanos, para que ellos jueguen también, para que saliera un gran ganador de 25 millones. Si no, un millón gratis. Yo jugué 40 tickets individuales. Yo me gané un millón gratis, pero voy para el 25. ¿Qué? Te lo te doy. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana, en vehículos eléctricos. Deshazte de el consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente, para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla, para más información, si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin, allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez, para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana, Wittraton, llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir, señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton.